Hola, gracias por acompañarnos, un día más información por permitirnos ingresar de nuevo a sus hogares aquí en CNR Noticias con el acontecer diario de playas de Rosarito y lo más destacado en las últimas horas. Soy Alberto Lénez y ¿qué le parece si entramos de lleno en materia? Bueno, pues otras víctimas se sumaron a las olas de ejecuciones que se han dejado sentir en los últimos días en la ciudad de Tijuana ya que además del asesinato de un joven al filo de las 23 horas en Pórticos de San Antonio se registró otro en el mismo lugar en las primeras horas de esta madrugada. Por la noche se reportó el asesinato de Marco Antonio Hernández Pastrana, de 23 años, quien quedó tirado en la vía pública con varios tiros en su cuerpo. En la zona se encontraron 25 casquillos de calibre .223. La víctima estaba a un costado de una plaza comercial muy cerca de una cruz que señalaba que en ese sitio otra persona había perdido previamente la vida. Por la madrugada en la misma colonia Pórticos de San Antonio, pero afuera de un establecimiento comercial conocido como OXXO, localizado a unos metros del anterior hecho, fue acribillado a balazos un hombre identificado por el periódico El Mexicano como Javier Salazar Borques, de 40 años y vocero de esa casa editorial. Posteriormente fueron localizados los restos de un cuerpo en pedazos, en un tambo pequeño de basura en las inmediaciones de los campos de béisbol de la mesa de OTAI. Confirmaron autoridades policíacas. En estas imágenes observamos el hecho. Durante la noche del jueves y madrugada de este viernes, en la ciudad de Tijuana de nuevo, pues fueron vistos más de 30 patrullas de diversas corporaciones policíacas, entre la policía municipal, ministerial y estatal preventiva, recorriendo las calles de esa ciudad. Se informó que se trataba de un operativo que realizan las autoridades ante los hechos que se han presentado recientemente. Autoridades del gobierno de Tijuana indicaron que estos recorridos grupales, como nunca antes vistos, continuarán en las próximas noches con la finalidad de mantener vigilancia en la ciudad. Por lo pronto, con todo y los operativos, dos personas fueron asesinadas, y me refiero a los casos que les acabo de presentar, que ocurrieron durante la noche del jueves y primeras horas de este viernes.